Hola, buena tarde. Mi nombre es Sandra Campos Estrada, estudiante de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia de la UNIBIM. Hoy, 25 de febrero del 2022, les presento el tema Generalidades de la Exploración Física. El examen físico es la exploración que practica personalmente el médico a todo individuo a fin de reconocer la existencia o no de alteraciones físicas o signos producidos por enfermedad, valiendo ser solo de los sentidos y de pequeños aparatos llevados consigo mismo como el termómetro clínico, el estetoscopio y el esfignomanómetro, por mencionar los más usuales. Las cuatro técnicas básicas de la exploración clínica son inspección, palpación, la percusión y la auscultación. Técnica de la inspección. Retirarse un poco, observar al paciente en su totalidad, verificar que haya iluminación adecuada, asegurarse de que el paciente está expuesto de forma adecuada con privacidad y comodidad y colocar de manera correcta para permitir una exploración completa. Observar con cuidado y de manera minuciosa. Se identifican anormalidades obvias, por ejemplo, protuberancias, inconsciencia. Alguna anormalidad sutil, por ejemplo, validez, fasciculaciones. Observar con maniobras específicas como toser, respirar o con el movimiento. Para su ejecución como operación siempre deben considerarse las siguientes variantes. Aspecto, ío, simetría, color, forma, tamaño, movilidad. Técnica de la palpación. Pedir permiso al paciente y explicar qué es lo que se va a hacer. Preguntar si experimenta algún dolor o si duele cuando se hace la palpación. Empezar la exploración de forma ligera y suave y después utilizar una presión más firme. Definir con cuidado cualquier anormalidad, inclusive con medidas. Revisar en busca de frémitos. Para su ejecución como operación palpatoria de cualquier estructura a lo largo del examen físico siempre deben considerarse las siguientes invariantes. Situación, forma, tamaño, consistencia, sensibilidad, dolor y temperatura. Movilidad. Técnica de la percusión. Percutir comparando ambos lados, escuchar y sentir cualquier diferencia, verificar que esto no causa dolor o molestias. La percusión puede ser practicada golpeando la superficie externa del cuerpo con las manos desnudas o valiéndose de un instrumento especial llamado martillo percutor. Algoritmo para la ejecución de la percusión dígito-digital. Posición adecuada del dedo plesímetro. Posición adecuada del dedo percutor. Movimientos de extensión y flexión de muñeca con ligero balanceo de antebrazo y brazo. Golpear perpendicularmente con el borde distal del dedo, sin uña larga. Dar solo dos golpes en el mismo lugar. Evaluar el tipo de sonoridad obtenida. Técnica de la auscultación. Asegurarse de que el estetoscopio funcione bien y tomar el tiempo necesario para escuchar. Considerar la colocación del paciente para optimizar los sonidos. Por ejemplo, en posición sedante, inclinado hacia adelante, escuchar durante la respiración en busca de insuficiencia aórtica. Si se encuentran anormalidades en cualquier etapa, tratar como de compararlas con lo normal. Por ejemplo, comparar la nota de percusión sobre otras áreas torácicas equivalentes. En la ejecución de la auscultación como operación, debe considerarse lo siguiente. Colocación correcta del auricular al auscultar. Sujetar el diafragma o la campana con los dedos, el pulgar y el índice o el dedo medio. Calentar por fricción el diafragma si es necesario. Aplicar el diafragma firmemente para escuchar los sonidos agudos o altos. Aplicar la campana suavemente para escuchar los sonidos graves o bajos. Examen físico segmentario. Valorar e inspeccionar la simetría, la coloración, textura, movimientos, tamaño, edema, implantación, sensibilidad, mucosas, dientes, prótesis genitales y orificio anal. ¿Cómo tenemos las conclusiones? La exploración física es muy importante porque durante su realización podemos encontrar indicadores que resulten clave a la hora de diagnosticar. Sirve para complementar la entrevista y cuestionario realizados en la consulta y para verificar y ampliar los datos proporcionados por el paciente. Muchas gracias por su influencia. Hasta luego.